Policía que estaba en disponibilidad hace algún tiempo atrás, que se le encontró ayer en un operativo un arma que pareciera que coincide con el arma que se fue utilizada en el frente de mi casa para disparar. Así que está a disposición de la jueza y está alojado en este momento en Piñeiro, donde hoy se le va a hacer una indagatoria. ¿Y se encontró fácilmente el arma? ¿Esta persona en qué circunstancias estaba? El arma la llevaba en el piso del auto, iba con otras dos personas y fue detenido. Es la justicia la que actúa, es la justicia la que ordenan las investigaciones. La policía lo que hace es seguir las instrucciones que da la jueza.